Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a estar viendo cómo recargar mi tarjeta de Mayority. Bueno, lo primero que tendrás que hacer es iniciar sesión en tu cuenta. Luego de esto, en el inicio te va a salir una opción que se llama Agregar dinero. Le vas a dar clic ahí. Te va a salir este menú y le vas a dar clic a la opción Depósito en efectivo. Te saldrán estas dos opciones y le vas a dar en Encontrar ubicación. Una vez hecho esto, te van a salir las ubicaciones de los puntos que tienes más cercanos. Vas a escoger uno. Luego de esto, te van a dar un código de barras. Tendrás que darle a este botón que dice Mostrar código de barras y te va a enviar a esta siguiente pantalla. Este es el código que tendrás que presentar en el comercio que escogiste. Y lo siguiente que harás es darle la cantidad que vas a recargar en tu tarjeta Mayority. Y así de fácil es recargar tu tarjeta. Si este video te fue útil, déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.